Cruz Azul terminó con la racha de seis partidos sin perder de Lobos Buap al vencer los 2-1 y mantiene el invicto en casa, en partido de la fecha 16 del torneo Apertura 2018, disputado en el Estadio Azteca, el cual lució una cancha en mal estado. La Máquina Celeste se recuperó de una sorpresiva desventaja con tantos del uruguayo Martín Cauterucho en el minuto 32 y de José Madueña al 41, luego de que el argentino Leonardo Ramos al 19 pusiera arriba en la pizarra a su escuadra. Con este resultado, el conjunto capitalino se mantiene en la cima de la clasificación general con 33 unidades, en tanto la escuadra universitaria se estancó en 16. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.